Espero compartan esta canción, espero que les guste, espero el apoyo de todos Adornadita con cana, por esos caminos va, disimulando sus pasos Es mi madre, mi mamá, es mi madre, mi mamá Me dio de todo la vida, dolor y felicidad No me parto en el campo, vive siempre en la ciudad De mi madre, mi mamá Acompáñame guitarra, está brotando un cantar A la mujer que más quiero, a mi madre, mi mamá A mi madre, mi mamá Cuando yo la conocí, peinaba negros cabellos Andaba a ligeros pasos, sus ojos tienen destellos Adornadita con cana, por esos caminos va Mientras su fruto le canta, que Dios te guarde mamá Que Dios te guarde mamá Acompáñame guitarra, está brotando un cantar A la mujer que más quiero, a mi madre, mi mamá A mi madre, mi mamá La, 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 la La, 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 la La, 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 la